Músicos de rock original dieron a conocer lo que será el primer festival de música desde la cantera, organizado por diversidad auditiva y que busca impulsar las bandas de rock originales, morelianas e invitar a las personas al gusto por la música nueva. En rueda de prensa, el músico Moisés Bedoya, integrante del comité organizador, lamentó que el público de la capital michoacana está acostumbrada a los covers y eso hace que la música de rock original tenga poco público y los talentos no se den a conocer. Asimismo, lamentó que no hay apertura para desarrollar el rock original en Morelia. Por su parte, el músico y también organizador del evento, Salvador Salgado, señaló que su idea es realizar el festival cada año y abrirlo a otros municipios y no solo a Morelia y así dar a conocer las nuevas bandas. Es así que los días 14 y 15 de octubre próximos estarán presentando ocho bandas de rock con propuestas originales. Esto será en el bar Rock Paraíso y en Cactus. Para respuesta, Lilia Martínez.